Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita paso el rato, controla tu gato Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita paso el rato, controla tu gato Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro, te lo muevo suave o violento Nene si tu quieres me pego, la mata que tiene la prendo Trae botella que mamo adentro, te lo muevo suave o violento Lento, lento Quiero fumar Te estigar Te va a desacatar Salimos a matar Sabe que soy una mala aunque soy pop Le gusta que soy fina pero...